El Alavés se coloca tercero en la tabla tras el empate a uno del sábado frente al Baracaldo. El conjunto del Biazul suma 15 puntos, uno menos que Gimnástica y Eibar que lideran la clasificación. El equipo jugó el sábado su partido más flojo en Mendizorroza. Muy impreciso en los centros y en el último pase le costó dominar el ritmo del partido. El Baracaldo, bien pertrechado atrás, no pasó a los apuros previstos. Tras una primera mitad con ocasiones para ambos equipos, el conjunto vizcaíno se adelantó en el minuto 56 por medio de Neco Rubio tras un córner. No, la clave del partido ha sido no abrir la lata antes. Hemos tenido ocasiones en la primera parte, yo creo que estábamos llevando bien el fútbol por fuera, desbordando por banda. Y lástima que hoy no hemos estado muy acertados en los centros y no ha podido llegar ese primer gol. Luego nos hemos encontrado con el gol en contra y ha sido remar con el agua en contra. El Alavés no encontraba claridad en sus pases, pero a cambio mantenía la intensidad y el empeño de conseguir el empate. Así llegaron un par de ocasiones claras de gol que sin embargo no sirvieron para llevar la igualada al marcador. Con el tiempo ya cumplido y en una jugada un tanto embarullada, el Alavés pudo salvar al menos un punto. Gito centro-atrás, Óscar Martírez no acertó, pero Esparza atento pudo poner el 1-1. Bueno, pues conseguir un punto en casa la verdad que no se sienta bien, está claro que vamos a por los tres puntos, pero bueno, después de que se han adelantado, al final hay que hacerlo bueno. Pero no somos el doble mejores que los demás, somos mejores que muchos, pero tenemos que ir como hormiguitas, trabajando mucho y sacando poco pecho. El trabajo no nos puede faltar y el equipo tiene vergüenza, el equipo da la cara y luego más allá de que fallas despeje, fallas pase, fallas goles, fallas bien, eso está permitido. El Alavés consiguió mantener la imbatibilidad, pero dejó escapar un nuevo empate en Mendizorroza el segundo de la temporada. El conjunto albiazul descansa hoy y regresará a los entrenamientos mañana martes para comenzar a preparar el encuentro frente al Palencia.